Hola, esto es un regalo para Andrea Valeria de parte de su papi. Un par de canciones que te gustan, esperamos que esto te llene tu corazoncito. Vamos a empezar con esta canción que se llama La Almohada. La Almohada Por más que se esconda, tú duermes conmigo, tú gritas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Mas luego despierto y tú no estás conmigo, solo estás en mi alma. La Almohada La Almohada La Almohada Llamada y ausente, mis ojos no en silencio, como tanta gente quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún vivo solo es para amarte, pero todo pasa y a los sufrimientos como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, y tú no estás contigo, solo está mi almohada. Tres y... Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad, hielo ardiente, diferente a las demás. Te recuerdo, sí, dejándote a mirar, intocable, inaccesible, irreal, irreal. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar, por eso no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un polvo sin domar. Te recuerdo, sí, jugando a enamorar, banidosa, caprichosa, ideal. Te recuerdo, sí, te recuerdo, amando sin amar, impacible, imposible, de alcanzar, de alcanzar. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar, por eso no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin domar. Saludos. 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 Saludos.